Ocho de la mañana con dos minutos, estamos de regreso. Bueno, Toño se tuvo que retirar, pero nos quedamos ya listos aquí con esta entrevista muy interesante y es momento de darle la bienvenida al delegado del INSS aquí en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo. ¿Cómo está? Bienvenido y muy buenos días. Gracias Rita, muy buenos días, muy buenos días. Buen día a todos los espectadores. Pues estamos muy bien, estamos muy contentos. Creo que empezamos muy bien 2024, traíamos ya noticias desde 2000, al final de 2023 con la apertura de una unidad de medicina familiar para el INSS en Guanajuato y creo que iniciar con la apertura de esta unidad en beneficio de los derechohabientes es una score a favor para el inicio del año. ¿Los trabajó ya la operación como tal de manera formal de esta nueva clínica que la ubicamos como la clínica de los naranjos? La clínica de los naranjos o la UMF 60. Ok, comienza esta, comenzó esta semana. Es correcto, el día lunes a las 7.45 de la mañana abre las puertas y ese mismo día recibimos alrededor registros de más de 500 mil personas que estuvieron circulando por la misma unidad médica registrando, dándose de alta en la unidad. Es un número pequeño para la población derechohabiente que va a atender. Se calcula que esta unidad atienda a 80 mil derechohabientes en sus inicios y esta población puede ir incrementando dependiendo del crecimiento poblacional. Primero, ¿por qué la necesidad de tener esta nueva clínica? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el proceso? ¿Quiénes deberían de ir a esta clínica? ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso de transición a la nueva clínica? Bien, la necesidad se justifica por un crecimiento poblacional. Guanajuato es la quinta delegación a nivel nacional con mayor población derechohabiente en el país. Estamos hablando de un poco más de 2.9 millones de derechohabientes. Yo creo que cerraríamos 2024 con 3 millones de derechohabientes. Esta población derechohabiente se origina porque también Guanajuato es la quinta delegación con mayor número de trabajadores afiliados. Estamos hablando de 1.085.000 trabajadores afiliados que trabajan en empresas de 50.000 patrones. Entonces, es una delegación muy fuerte y muy robusta. Con el crecimiento poblacional que se ha tenido, se puede estadísticamente, con este mismo crecimiento, detectar las necesidades de fortalecimiento de la infraestructura. Aquí en Guanajuato era muy necesaria esta unidad médica, pero todavía hay actividades por hacer. Necesitamos crecer más la infraestructura en León, con al menos cuatro unidades de medicina familiar, las cuales estamos trabajando actualmente con el municipio para obtener los predios. Ha habido mucha sensibilidad y apertura, y nosotros estamos haciendo la parte administrativa, expedientes, etc. En este caso, para la nueva clínica, los derechohabientes que recurren o que son atendidos en la clínica de las Trojes, como la conocemos, son los que se tendrán, que están remitiendo ahora a la nueva clínica, ¿cuál es el proceso que se debe decidir? No todos los derechohabientes, estamos hablando de 80 mil derechohabientes, porque también la OMF tiene una capacidad instalada. Entonces, se hace un cálculo de la capacidad instalada de esta unidad médica, y nos permite recibir, migrar a 80 mil usuarios de 80 colonias, que están más cercanas a esta unidad médica, como un núcleo, y ya no tendrán que ir a las Trojes. Eso le va a dar un respiro a la OMF 47, que por decirlo, la OMF 47 es la segunda unidad de medicina familiar en México más grande. Sí. Es la segunda unidad más grande del IMSS en México, aquí en León, Guanajuato. Entonces, la cantidad de derechohabientes que atiende, pues es muy importante, y eso va a ser un importante también respiro para la unidad de las Trojes. ¿Cuántos estaba atendiendo la unidad médica de las Trojes? Alrededor de 457 mil de derechohabientes. Y de ahí, 80 mil serán ahora trasladados a esta nueva unidad médica. Y esta nueva unidad médica familiar, la 60 en Los Naranjos, además de estos 80 mil que fueron trasladados, ¿qué capacidad operativa de atención va a tener o tiene? Bien, cuenta con 10 consultorios. Esto nos dice que habría 10 médicos familiares en la mañana, 10 médicos familiares por la tarde. También tenemos 5 módulos preventivos. Los módulos preventivos darán atención, como el mismo nombre lo dice, para la detección de forma preventiva de diabetes, de hipertensión, asesoría para el control de peso, detección de cáncer de mama, que es todo un tema de salud pública, detección de cáncer cervicoterino, vacunación, y ciertas acciones que se tienen que hacer específicas en los 5 grupos de edad que el instituto tiene definidos para atender a la población de derecho a bien. Me refiero a niños, jóvenes, adultos, adulto mujer, adulto hombre, que son actividades preventivas diferentes, y adulto mayor. Son 5 grupos de edad y a cada uno de esos grupos de edad se le tiene que hacer una serie de acciones para decir que su cobertura preventiva está completa. Bien. Vamos a tener ese servicio. Tenemos servicios de estomatología. Va a haber un estomatólogo en la mañana para los problemas dentales. Las mismas enfermedades crónico-degenerativas deterioran la dentadura, por ejemplo, o a veces los descuidos. Tendremos los estomatólogos para actividades preventivas principalmente y curativas en situaciones ahí muy críticas en la dentadura. En la mañana tendremos servicios de salud en el trabajo y las áreas de afiliación cobranza para darse de alta ahí también en la unidad y prestaciones económicas para el tema de incapacidades, pensiones, etc. En estos primeros días de traslado, digamos, de derechohabientes, ¿ha habido quienes todavía llegan a las trojes y ya les corresponde recibir servicios? Sí. ¿Y quienes tengan alguna duda de cómo hacer este proceso? ¿Tienen que hacer algo o cómo se hace? La indicación que tienen las unidades médicas es que toda la gente tiene que ser atendida. Si a una persona le corresponde la UMF 60, pero por algún descuido no tuvo conocimiento y fue a la 47, la vamos a atender en la UMF 47. No le podemos llegar el servicio. Le vamos a decir, señor, señora, la vamos a atender el día de hoy aquí, pero la siguiente sesión, la siguiente consulta ya le corresponde en la UMF 60. Le recomendamos que vaya, se dé de alta y allá le va a quedar más cerca de su casa. Es una unidad nueva, le va a gustar mucho, allá va a recibir sus medicamentos, etc. Entonces, los pacientes están recibiendo su consulta y sus tratamientos, porque también fue una consigna. No podíamos abrir una unidad de medicina familiar y que la gente saliera sin medicamentos. Entonces, ¿cómo decir? Pues, ¿para qué la abre, no? Entonces, tenemos garantizado el 100% del abasto de medicamentos en la UMF 60 para que la gente no tenga ese pendiente de que el medicamento especializado me lo daban en las trojes, pero si me voy a la 60 no me lo van a dar. No, ahí ya en la 60 ya está su medicina. Lo está esperando, es cuestión de que vaya por allá. ¿Esta nueva unidad atenderá temas de urgencias? No, no tiene un área de curación, es un área pequeña, no es un servicio de urgencias como tal, porque por la cercanía, esto por la cercanía del hospital regional número 58, que está ahí a cinco minutos. Claro. Atenderemos urgencias menores, alguna cortadura que requiera alguna curación, suturas, tendremos material para ello. Pero urgencias mayores que requieren una infraestructura, un paciente con un infarto o algún accidente, etcétera, grave, pues es mejor acudir al hospital 58. Aquí también preguntan, ¿el personal que laboraba en los hospitales conservarán sus puestos con este cambio? Eso no tiene ningún impacto, ¿cierto? Ajá, pero en la clínica de las Trojes no implica que se vaya a cerrar ni mucho menos. No, 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 el personal de las Trojes sigue siendo el mismo personal, salvo que como derecho del trabajador haya solicitado su cambio a la 60. Ok. Entonces ahora, porque hay algunos trabajadores que estaban en la 47 que ahora están en la 60. Hay trabajadores que estaban en la UMF 56 que están en la 60, de la 53, de la subdelegación. Hay personas que vienen de Pénjamo y están en la 60. Entonces son movimientos como trabajadores que ellos pueden realizar. Pero la operación sigue igual. ¿Qué cantidad de personal labora en esta nueva clínica? Sí, tenemos 141 trabajadores. Ok. La plantilla fueron 141 trabajadores, plazas nuevas que el instituto asignó a Guanajuato. Eso es una fortaleza porque no quitamos personal de otras unidades para construir esta unidad, sino que son totalmente plazas nuevas. El equipamiento ya está al 100 en este momento en esta clínica. Totalmente, sí. Y la otra pregunta es también, ¿cómo los derechohabientes que nos escuchan en este momento, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pueden conocer la lista, pueden ubicar su colonia para, bueno, desde ahora comenzar a darse de alta en esta clínica, en esta nueva unidad médica y comenzar también a recibir ya esta atención? Si me permite, quisiera comentar un poco sobre el tema de equipamiento que usted comenta. Tenemos también un equipo de rayos X digital para toma de radiografías, huesos, tórax, abdomen, parte del proceso diagnóstico inicial. Si, por ejemplo, algún niño está jugando, se cae y tiene dolor en su brazo, bueno, existe la posibilidad de ahí en la clínica hacerle una radiografía y podríamos descartar una fractura y si no tiene fractura, bueno, le ponemos su vendaje y se va a su casa. Como una tensión primaria, digamos. Como una tensión primaria, exacto. Pero si detectamos una fractura, bueno, ya lo canalizamos al hospital 58. Entonces, tenemos ese equipo nuevecito y también tenemos un ultrasonido que nos permite hacer ultrasonidos obstétricos, vesícula, hígado, páncreas, riñones, útero, vías biliares, con un médico radiólogo, un especialista en radiología, un médico que va a poder hacer también ahí diagnósticos como parte de la tensión primaria de los médicos familiares. Si en algún momento, por ejemplo, los derechohabientes que se refieren a esta nueva unidad médica son derechohabientes que estaban o que todavía están siendo atendidos, como usted bien lo menciona, si llegan a la clínica de las trocas, a la unidad médica 47, llegan y se atienden ahí, si requieren de algún estudio, ¿pueden ser canalizados a esta? O sea, si no están recibiendo la atención todavía en la unidad médica nueva, la 60, si no sirve algún equipo, si no está disponible en ese momento el estudio, ¿va a ser referido a esta nueva o se buscaría alguna otra alternativa? Sí, hay una red. El instituto es una red de servicios. Todas sus unidades están interconectadas, los directores mantienen una comunicación cercana, ellos saben que si en un área no pueden proveer el servicio, saben hacia dónde tienen que hacer la referencia. Entonces, la UMF 60 siempre va a tener la apertura para atender a los derechohabientes. Si tratamos de mantener una regionalización para mantener un equilibrio y no se saturen ciertas unidades, unas más que otras, pero si en algún momento se requiere, ahí estará la unidad para apoyar. Ok, perfecto. Ahora, sobre el tema de las colonias, de las colonias son 80 colonias. Sí, 80. 80 colonias. No traigo en este momento el listado de las colonias, pero con todo gusto se los podemos pasar para que si usted nos hace el favor de publicarlo. Claro que sí. Lo podemos ver. También podemos entrar a las páginas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahí aparece. Y ahí aparece las 80 colonias con los correspondientes códigos postales que se refieren a esas colonias. Ahí se podrá identificar las personas y decir, yo vivo en esta colonia y entonces me toca a las 60. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero le dejo una pregunta sobre la mesa. ¿Con qué documentos me tengo que presentar en la nueva clínica para poder darme de alta? Y ya recibí la atención médica ahora en la unidad médica familiar, la 60, que es la de los naranjos. Y la otra pregunta que le dejo sobre la mesa es, ¿hablaba usted de la necesidad de mayor infraestructura en el municipio de León? Ha crecido la ciudad de manera impresionante y cada vez surgen nuevas colonias. Hay más trabajadores, como bien lo menciona usted, afiliados al IMSS, y por lo tanto se requiere esta infraestructura. ¿Hacia dónde están ustedes buscando estos terrenos? ¿Cuál ha sido el planteamiento con el municipio? Si nos lo pudiera comentar al regreso de la mesa. Con todo gusto. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida a 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos conversando con el delegado del IMSS aquí en Guanajuato. No le cambio, por favor. 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el delegado del IMSS, Marco Antonio Hernández Carrillo. Ahorita vamos a continuar con esta entrevista. Nada más para las personas que nos escuchan, tomen sus precauciones. Hay una afectación vial en este momento. Hubo una persecución en la zona de Delta y, bueno, a esta persona se le detuvo en López Mateos a la altura de Centro Max. Entonces, hubo una persecución de la Secretaría de Seguridad Pública por el robo de un vehículo y ya está esta situación ahí en López Mateos. Hay una carga vehicular importante en la zona porque chocó contra una unidad de policía. No hay lesionados y se le está atendiendo en el lugar a esta persona que llevaba este vehículo. Dos detenidos, hay dos personas detenidas. Un arma asegurada, es lo que me dicen en este momento, gracias a la Secretaría de Seguridad Pública de León, para que usted tome sus precauciones. Sí, hay una volcadura que es lo que termina generando bastante tráfico. Nuestro compañero Cristian Jarabinio nos comenta que ya la grúa se está llevando el vehículo y está revendose poco a poco la circulación. Sí, hay una carga vehicular importante. Y ese punto es conflictivo de por sí. Pero bueno, ahí está. Muchas gracias a la Secretaría de Seguridad. Continuamos con esta interesante charla. Le preguntamos, las colonias ya no las pasaron por ahí, las vamos a estar compartiendo con el auditorio, para que la ciudadanía pueda ubicar de qué colonia, si usted es derechohabiente del IMSS y vive en esta colonia, se tiene que dirigir ahora a esta nueva unidad médica 60. Esta unidad médica familiar, ¿con qué documentos me tengo que presentar para poder ahora recibir el servicio en esta nueva unidad? Nada más se requiere el comprobante de domicilio y se requiere la cartilla institucional, el número de seguridad social. Nosotros tenemos equipos de cómputo e instalamos una estructura ahí robusta con una mesa con dos equipos de cómputo para darle fluidez a la asignación de consultorios y que la gente no esperará tanto tiempo. Ahí nosotros podemos registrar la vigencia, pero necesitamos nada más el número de seguridad social, su identificación oficial y listo. Y sería todo eso. Es muy rápido, es un trámite rápido, digamos. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes o estiman que les lleve a hacer ya todo este traslado del registro de los pacientes que están en la unidad médica 47 ahora a la unidad médica 60? Yo calculo unos tres meses. En tres meses ya esperan ustedes tener todo el registro. Sí, así es. Todo depende del derecho habiente, no cuando acuda. Claro, claro. Hay una población que es cautiva, por así decirlo, que son los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que van una vez al mes o si tienen una receta resurtible van cada dos meses. Ok. Pero tienen que ir a actualizarlo. Entonces, ese es el principal bloque, el principal grupo. Adicionalmente, un paciente puede también llevar los documentos de algún familiar. O sea, va el trabajador y puede llevarlos de su núcleo familiar para que no lleve a toda la familia. Ok. O va la esposa, porque el señor está trabajando, y lleva los documentos del esposo y los hijos para darlos de alta. Entonces, así poco a poco vamos a ir incrementando. Ok, perfecto. ¿Hay alguna estrategia que adicional, bueno, ahorita lo está dando a conocer, a partir de esta semana comienza a operar, ya lo está dando a conocer a través de los diferentes medios, pero ¿hay alguna estrategia especial para que en las colonias los ciudadanos se enteren de esta nueva unidad médica y comiencen a revisar dónde se tienen que afiliar? Yo creo que los mecanismos que hemos utilizado han sido los correctos y los suficientes. Se hablaba de que en algunas colonias hiciéramos perifoneo. Exacto. Pero lo descartamos en su momento. Cuando lo analizamos nos fuimos más por un tema de redes, la parte informática, medios de comunicación, prensa, radio, televisión, y eso nos ha ayudado mucho. Y la parte de boca en boca también ayuda, ¿no? Porque nos vamos transmitiendo la información. Y la población que vaya a la UMF 47, que no está enterada, bueno, ahí se le va a enterar. Entonces, finalmente el derecho a la UMF se va a dar cuenta. Cada vez temprano tendrá que llegar a esta nueva unidad médica. Delegado, hay algunos reportes. Delegado, buen día. Muy padre que haya nuevas unidades de medicina familiar y hablan de que no se niegan las consultas, pero es sabido que el gobierno federal decidió no continuar con contratos de mantenimiento de equipos médicos, como lo son tomógrafos, aceleradores lineales, etcétera. Tan solo en la T1 y otras UMAES han estado descompuestos estos equipos desde octubre. Esto golpea directamente la salud de la población. ¿Cuándo se van a comprometer realmente a resolver esta situación con contratos que garanticen la atención? Bien. Primero le agradezco a la persona que hace el cuestionamiento, el comentario que lo exprese. Yo diría que sería una locura que no hubiera contratos de mantenimiento de equipo en la institución. Estamos hablando de miles y miles de equipos en todo el país. Eso sería dejar caer toda la estructura nacional. Nosotros en este momento tenemos indicaciones de nivel central de garantizar la viabilidad de los contratos. Hay procesos adquisitivos que se tienen que realizar con base a la ley de adquisiciones que México tiene que realizar. Hay algo que se llama contratos consolidados y eso los hace a nivel central. Entonces, nivel central concentra, digamos, el 80% de los equipos de todo el país. Y ellos llevan un proceso adquisitivo, el cual se está realizando. Y el otro 20% son contratos que hacen las delegaciones para ciertos equipos. Nivel central decide cuáles absorben ellos, que son los más grandes, y cuáles nosotros. Como están en ese proceso adquisitivo a nivel central, porque lo que se busca es que las cuestas sean transparentes, nos dieron la indicación, mientras nosotros les damos el fallo, ustedes sigan ejerciendo los contratos que tenemos, actualicen los contratos y garanticen el servicio. Sí hemos tenido problemas con algunos equipos de alta tecnología, particularmente tomógrafos. ¿Bien? Uno de ellos es del Hospital 58, que tuvo una falla muy crítica. La empresa proveedora de ese equipo está trabajando con nosotros. Entonces, desafortunadamente, las refacciones tienen que venir de otro país y no es de América. Entonces, tenemos que esperar, esos temas tardan semanas, pero no significa que dejamos de hacer tomografías. Sino que, paralelamente, contratamos un servicio subrogado con alguna unidad hospitalaria en León, y ahí es en donde enviamos a los pacientes. O sea, la derecha de bien se no se queda sin servicios. Ok. Bien. Entonces, sí es verdad, no voy a decir que no es verdad que hay falla en los equipos, pero estamos trabajando para que se reparen. Tengo información de que, estoy seguro que antes de que termine enero, vamos a tener los tomógrafos operando sin ningún problema. Y adicionalmente a esto, porque también hay que decirlo, estamos sumando más equipamiento. Para el 19 de enero, calculo en una semana más, vamos a tener, perdón, hoy es 19 de enero, calculo en una semana más, podamos ya tener en operación una nueva resonancia magnética en el Hospital 58. Ok. Es un equipo que se adquirió en 2023, que está en los últimos detalles afinando el software, cargando la última información, y ese equipo va a venir a dar servicio a los derechohabientes. Entonces, sé que puede existir la incertidumbre de que se abandonaron los equipos, pero no es así. Estamos trabajando para que los equipos estén funcionales, y eso sí se los puedo garantizar. Van a quedar operando en poco tiempo. También en la clínica 47, ya hay escasez de medicamentos. Pregunta, ¿en la clínica 60 se van a contar con medicamento, o hay que hablar al ejército para que nos hurtan los medicamentos? Bien, tenemos la indicación, y la indicación de que en la UMF 60 no debe de faltar ningún medicamento. Como lo dije al inicio, sería como mal visto que abres una unidad y todo mundo feliz, y no hay medicina. Entonces, como que no es congruente, no hay congruencia. Entonces, tiene que ser todo compatible y congruente. Y esto es que si la persona va, se le debe de dar su medicamento. Tenemos todo un sistema de monitoreo en la farmacia de la UMF 60 para garantizar el medicamento a los derechohabientes. Ahora, el nivel de abasto a nivel delegacional en Guanajuato, Guanajuato está por arriba del 99% de surtimiento de recetas. Eso es importante que la población lo sepa, porque en el pensamiento del colectivo es muy común pensar que en el Seguro Social no hay medicina. Y quitar ese pensamiento tan arraigado es muy difícil. Pero Guanajuato ha trabajado, la estructura institucional en Guanajuato ha trabajado muy fuerte para garantizar el tratamiento y el medicamento de los pacientes. Nuestros niveles de surtimiento de recetas en Ventanilla están por arriba del 99%. Estamos dentro de las primeras 10 delegaciones en el país con mejor surtimiento de recetas. ¿Cuántas recetas otorgamos al mes? 900 mil recetas mensuales. 900 mil recetas mensuales. Entonces, pues, si es posible que en todo ese mundo de recetas pueda haber cierta clave de medicamentos que en muchas ocasiones, principalmente por cuestiones del abasto de la proveeduría, no nos llegue el medicamento a tiempo y no lo podemos entregar. Pero sí generamos mecanismos para otorgar el medicamento al paciente las siguientes 24 o 48 horas. Solo le pedimos a los derechohabientes que se acerquen a las áreas de atención del derechohabiente para que dejen su petición o que se acerquen a la dirección de la unidad de medicina familiar u hospital para que dejen su petición. Ahora está el tema de la megafarmacia, que es lo que hace referencia a lo del ejército. Hoy, hoy, en la videoconferencia de nuestro presidente, se está hablando del tema. Fue el tema con el que inició el maestro Zoyer Robledo a platicar de la situación y se está desarrollando en ese sentido. La megafarmacia lo que busca es tener las 1.190 claves de medicamentos con los que el Servicio de Salud Pública del país atiende a la población en México, concentrados en un lugar y que eso nos permita garantizar el abasto de medicamentos si en algún estado llega a faltar. Entonces, hay una línea, hay una línea que, línea telefónica que en este momento no tengo el número telefónico, pero que se puede comunicar los derechohabientes y ahí pueden, si tienen alguna duda, pueden decir, ¿sabes qué? Fui a una unidad médica y no me dieron ese medicamento. Ese es el mecanismo por el cual opera la megafarmacia, pero yo le pediría a la población derechohabiente que nos esté escuchando en este momento, que antes de que pudiera hablar a la megafarmacia, que se acerque con nosotros, porque estoy seguro que también nosotros le podemos dar una solución más rápida. Porque tal vez, voy a poner un ejemplo, el medicamento que se busca en Irapuato, ahí se agotó, pero el medicamento lo tenemos en Salamanca, entonces podemos mandar por él y entregárselo al paciente. Pero lo más importante para nosotros es que el paciente, el derechohabiente, no se lo informe, nos lo diga, señorita fui a la farmacia, doctor fui a la farmacia y no está este medicamento. No se preocupe, se lo vamos a conseguir, lo vamos a rastrear y se lo vamos a traer aquí. Entonces, está el mecanismo interno aquí con nosotros, con las áreas de atención al derecho habiente, con la administración de la unidad, con el director, y también está el mecanismo que nos acaban de decir, que para eso el presidente de la República lo pensó y está a la disposición de los mexicanos, porque no es nada más para los derechos habientes del Seguro Social. Bueno, recordemos que la red federal incrementó con la OPD IMSS-Bienestar, al incrementar la estructura federal o la obligación federal de atender a la población, ya que hay 23 estados en la República que le dijeron a la federación, te entrego los servicios, ya no van a ser estatales, van a ser federales, pues ahora se recibió más población para atender por la federación, y eso requiere de hacer planes diferentes, como cual, una farmacia de esas dimensiones para poder satisfacer la necesidad de los requerimientos federales. Ok, perfecto. Delegado, nos tenemos que despedir en radio. Mitch, ¿nos podemos quedar por redes? Nada más para, ¿en lo que mando a la pausa? Tres minutos. Perfecto, sí. Porque hay algunos reportes del auditorio para que las personas que nos enviaron su reporte a través de redes sociales, ahorita escuchamos la respuesta, ahorita se lo leemos y para poderlo dar respuesta también. Muchas gracias, nos despedimos en radio solamente, en radio nos quedamos con usted unos tres minutitos más, pero nos despedimos. Muchísimas gracias, delegado, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Quédese, por favor, en redes sociales a través de nuestra transmisión en Facebook. Delegado, tenemos algunos reportes del auditorio que todavía nos quedaron por ahí pendientes porque el tiempo vuela, pero nos dice, ¿por qué no están, nos dice Vladimir Elorza, por qué no es tan considerada la colonia Hacienda Santa Fe para esta nueva clínica? ¿Hay algunas que se estuvieron descartando o cómo se hizo la planeación? Fue principalmente por cercanía, desconozco a qué distancia esté esta colonia Hacienda Santa Fe, pero lo pudo revisar y si las condiciones son óptimas. ¿Se puede integrar? Sí, lo podemos integrar, eso no hay ningún inconveniente. Ok, perfecto. También hay uno donde es una situación particular, buen día, preguntarle al delegado qué está pasando con los especialistas. Yo necesito un oftalmólogo, un urólogo y una gastroenteróloga y que no hay especialistas desde el año pasado, de hecho desde marzo, ya que está pasando con eso, ¿nos va a dejar morir o qué está pasando? De hecho en marzo del año pasado me hicieron una colonoscopía y según que en junio me entregaban los resultados y ya estamos en el 2024 y todavía es fecha que no me entregan los resultados. Yo creo que si este caso nos lo comparten, hoy mismo nos estamos comunicando con esta persona y le ayudamos a facilitar el acceso a los servicios, con todo gusto. Perfecto. También se dice a Gabriel Anguiano, ¿y dentro de las licitaciones por qué no se compran equipos eficientes que no tengan problemas de mantenimiento preventivo? ¿Da lugar a suspicacias del mal uso de los recursos? Pues todos los equipos, todos los equipos que hemos adquirido son de excelente calidad. O sea, son marcas reconocidas en el mercado mundial. La ley de adquisiciones es muy clara sobre qué tipo de equipamiento puede ingresar a la estructura federal. Tiene que estar relacionada a los tratados de libre comercio. O sea, si son países que producen equipos pero no están incorporados a los tratados, no pueden ofertar en México. Entonces, tienen que ser bajo la cobertura de tratados. Y esos equipos que tenemos son los mismos equipos que están en los hospitales privados. Todos los equipos requieren mantenimiento preventivo. Ok, perfecto. Pues ya, así es. Muchas gracias, delegado. Nos queda por ahí un reporte más, pero ahorita se los pasamos. Se los pasamos. Se los pasamos porque son casos como muy particulares para que los tengan. Le agradecemos mucho compartir toda esta información con el Auditorio de Noticieros en Línea. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho la invitación y siempre para servirles. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, pues vamos a una pausa en redes. Muy pequeñita. ¿Sí? Ok, gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram. Noticieros en Línea. No, 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 no Gracias.